Se ha determinado en un consejo directivo el día martes en Buenos Aires que la UOM va a adherir al paro si bien hay distintas realidades digamos que hay que tener en cuenta porque nuestra zona, gracias a Dios, está con un buen pasar en lo que tiene que ver la actividad metalúrgica pero bueno, al ser un gremio nacional y al tener un funcionamiento vertical, digamos nos adherimos al paro más allá de las acciones que tome cada afiliado de esta zona o cada empresa con adherirse o no al paro la decisión del afiliado es libre ustedes lo invitan a participar y el afiliado puede plegarse a la medida o no si, nosotros lo que hacemos es decir el día 25 hay un paro nacional en apoyo a aquellos compañeros metalúrgicos que no están pasando por un buen momento que el día de mañana nos puede pasar a nosotros nos ha pasado a nosotros y hay gente que, digamos, se adhiere a la situación particular de aquellos que no están pasando un buen momento y bueno, nosotros nos adherimos de esa misma manera pero nosotros no obligamos a nadie a parar bien es decir, la decisión de cada trabajador es libre es libre y cada cual sabrá en su conciencia ¿no es cierto? si está bien parar o no parar claro en caso de decidir parar ¿qué hace el trabajador? ¿se lo comunica a quien? ¿al delegado gremial? ¿se lo comunica directamente al directivo de la fábrica? no, no, ellos tienen que tener un resguardo principal que es con la parte empleadora nosotros no vamos a estar controlando quien para o quien no para es un paro sin presencia en el lugar de trabajo pero si, digamos, aquellos trabajadores que se quieran adherir al paro van a tener que avisar a sus empresas o a sus supervisores de que el día lunes no van a ir a concurrir a su puesto de trabajo ¿por qué se adhieren al paro? claro para tener un resguardo de que no salgan digamos con algún reclamo o algo o le llegue algún telegrama a decir que no se presentó a trabajar sino que esté bien claro de por qué cuestión no se fue a trabajar ese día ¿y consideras que acaba de haber adhesión a esa medida de fuerza? yo sinceramente creo que no creo que no por el hecho de que todas las metalúrgicas, como te decía al principio están muy bien de trabajo necesitan de las horas de trabajo ayer feriado hay metalúrgicas que estuvieron trabajando como si fuese un día normal por el volumen de trabajo que tienen se paga doble eso se paga doble, sí las empresas, digamos, me comunican a mí que tienen la intención de trabajar yo lo que siempre le pido es que hablen con los trabajadores y se pongan de acuerdo de cómo va a ser abonado ese día cuáles son las pautas de ese día para trabajar y todo para que no haya ningún inconveniente así ha sucedido y bueno, ayer hay empresas que han trabajado normalmente y bueno, en la situación que estamos hoy en día con la cuestión de tarifas y todo eso la gente lo hace porque lo necesita aquel trabajador que pare tiene el resguardo de la ley del derecho a huelga exactamente es decir, no es que se le va a descontar nada no, o sea, normalmente en las empresas privadas el día se le va a descontar ah, se le descontan sí, sí, eso es un día de paro en el cual no te van a pagar el día no, no, eso está clarísimo eso también lo sabe el trabajador eso es lo que motiva que tal vez decís no, no paro y sí, tal cual hoy creo que un trabajador metalúrgico de lo que es la localidad para ponerlo más o menos en una dimensión de por los salarios que tienen no puede, creo yo perder mínimo mil pesos por hacer un día de paro en el cual creo que ningún trabajador de ninguna clase o de ningún sueldo o monto salarial puede decir pierdo mil pesos y me quedo en mi casa me parece a mí, es una opinión mía muy personal mía pero bueno, nosotros adherimos al paro como te decía al principio porque creemos que sí hay que defender el resto que no la está pasando bien y tenemos que ser solidarios con los compañeros que no la están pasando bien pero entienden si hay algún trabajador que no se pliega sí, exactamente sí, sí, entendemos y como se dice habitualmente no va a haber ninguna cara de enojo ni nada por esa situación porque es entendible lo que está pasando hoy y por qué la gente necesita ir a trabajar y necesita hacer las bolas extras que se le está pidiendo y todo mencionaste Adrián que la situación de las metalúrgicas locales es buena con mucha ocupación de trabajo exactamente ¿en toda la seccional pasa lo mismo? o digamos la seccional Santa Fe o hay altibajos no, en general lo que es la seccional Santa Fe más o menos toda está parecida pero digamos la que mayor impulso se ve que tiene es el departamento de las colonias con respecto será por la actividad que genera las empresas que están en el departamento de las colonias pero el que mayor marca la diferencia digamos es el departamento de las colonias y la situación más endeble ¿dónde se da? ¿en qué lugares? ¿en Buenos Aires? y si la zona de Buenos Aires es la más complicada por ahí es complicada porque son todas empresas de bienes de servicio que no fabrican un producto en sí sino que trabajan para otro y eso y bueno las empresas grandes cuando vienen todas estas cuestiones de tarifazo y todo eso empiezan a recortar y el recorte viene por primero y principal por las empresas que brindan servicio de terceros empiezan a producir dentro de sus propias plantas lo que producía otro lo empiezan a hacer ellos para abaratar costos para achicar márgenes y bueno y se da en esa situación claro si así está dado la situación la situación es complicada digamos porque el trabajador como te repetía antes hoy necesita de la hora extra y todo para llegar a fin de mes que no es un hecho menor digamos pero también sabe que si para son X cantidad de pesos menos exactamente yo creo que el día este claro no se descuenta no sé el presentismo o también se descuenta el presentismo cuando yo paro te van a descontar todo no no te salvas de nada ¿y tienes un derecho a reclamar el trabajador ante esa situación? porque si no el derecho a huelga que digamos es muy acotado y si yo puedo parar para que pido que no me echen pero me descuentan el día me descuentan el presentismo si vos tenés el día justificado digamos porque es un paro nacional y tenés el día justificado si vos no fuiste no te pueden sancionar no te pueden suspender ni ni despedirte porque vos te adheriste al paro claro pero no te lo pagan claro pienso en voz alta a diferencia de los gremios públicos no sé un docente para y no se les cuenta el día de trabajo si bueno por eso esa es una gran discusión que tenemos por muchos años que decimos cuál es la diferencia entre uno y otro la diferencia está en la patronal esa es la única diferencia ahí Chau.